¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Twilight Sparkle! ¡Fluttershy! ¡Ponis al rescate! ¿Simuladores en Canterlot? ¡No por mucho tiempo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Ahí está! ¡Que no se escape! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Uy, cuidado! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección! ¡Ábrese capullo! ¡Hay algo atrapado dentro! ¡Buen trabajo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Más de uno sabe! ¡Alerta de simuladores! ¡Bien! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Pero no hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Bien pensado! ¡Lo estás alcanzando! ¡Bien profesor! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Es una palanca! ¡Dale un toque! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Oh, no! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate! Fluttershy puede hablar con cualquiera de sus amigos peludos y pedirles ayuda ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¿Y ahora qué? ¡Más de uno sabe! Debe haber alguna manera de derribar esa puerta ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡No tan rápido! ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Muy bien hecho! ¡Llevemos el trozo a casa! ¡Otra pieza restaurada! ¡Buen trabajo, ponis! ¡Consigamos ese trozo de vitral! Solo se necesitan dos ponis para esta misión ¡Twilight Sparkle! ¡Twilight Sparkle! ¡Apúl ya! ¡Que empiece la persecución! En lugar de cabalgar a lo largo de Manhattan ¿Podrías tomar un taxi? ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Prepárate para la persecución simulata! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Me resulta buen trabajo! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Ay, no! ¡No podemos perder! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¡Ya! ¡Es la hora de la elección de Pon... ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Muy rápido para ti! ¡Yujú! ¡Nos la llevamos y la dejamos donde pertenece! ¡Pieza a pieza! ¡Las encontraremos todas! ¡Un elemento de la armonía! ¡Vamos a buscarlo! ¡Necesitamos llevarnos a Redity a esta misión! ¡Twilight Sparkle! ¡Applejack! ¡Ponies al rescate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese simulador tiene un elemento! ¡Que empiece la persecución! ¡Lo estás alcanzando! ¡Oh no! ¡No podemos perder! ¡Alerta de simuladores! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Si hay algo roto, Redity puede hacer que vuelva a estar como antes! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Más de unos! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¡Un paso más cerca! ¡Oh no! ¡Baja el puente! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¿A dónde crees que vas? ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué hay que hacer ahora en la misión? ¡Hemos localizado un trozo de vitral rojo!